Gracias, Presidente. Buenos días a todas las personas que están en este pleno y a todas las personas que nos siguen por los medios de comunicación. También me uno al saludo a los estudiantes y profesores que vienen de San Miguel a presenciar la plenaria. Siempre serán bienvenidos para observar la ejecución del trabajo aquí en la Asamblea Legislativa. Presidente, solicito modificación de agenda para agregar al minuto de silencio a la señora María Esther Polanco de Beltrán, quien es abuela de los compañeros Alex Ramos del Colectivo de Diversidad Sexual del FMLN y de Bianca Ramos, quien es también Secretaria Nacional Adjunta de la Juventud del Frente Farabundo Martín.